De chavo, cuando me iniciaba en esta carrera, hice cosas verdaderamente escalofrénicas. Yo iba y le decía que por favor me dejara hacer la audición y me cerraban la puerta. Y yo me quedaba sentado en las escaleras y pasaban cinco horas del ensayo hasta que saliera el director le decía, bajando las escaleras déjeme hacer la prueba. ¿Tú que llegaste al cine de Arcadia y todo esto? No, pero al cine de Arcadia, al río, al que pasaban películas porno. Al Venus, al Teresa, por supuesto, claro. ¿Tú eras bebedor desde los cuatro años que empezaste a chupar? No, empecé tarde. ¿Ah, sí? Empecé tarde. ¿Cómo qué? Pues te voy a platicar algo, o sea, beber como a los 40, cabrón. ¡Ay, no mames! Te lo juro, pues ha sido raro y también a fumar, pero en cuanto me dijeron vas, me dejé con todo. ¿Tú probaste cojeína? Sí, por supuesto. ¿Te gustó? No. A mí sí me gustó. Sí, pues es que esa madre te roba el espíritu. Tú por el chupe sí casi colegas los tenis, ¿no? Alejandro González, ¿tú crees que vaya a pasar? ¿Quedará como uno de los grandes directores? No, ya quedó. Hice una película que se llama De la Calle, donde hay una escena terrible, terrible. Yo soy un travesti. Yo soy un travesti y en un momento de la película, pero que un travesti que tiene un hijo. Y el hijo lo anda buscando, que es Luis Fernando Peña, él es el protagonista de esa película. Ah, ok. Y cuando encuentra a su papá, su papá no sabe que es su hijo y lo viola. Así de fuerte. ¿Eres feliz? Sí, a ratos. ¿Qué te hace llorar, Luis Luis Petito? Todo. ¿Qué tal, señoras y señores? Esto es el estado burresco. Bueno, así que usted es Luis Felipe Tobar. Yo soy Luis Felipe Tobar. Luis Felipe Tobar. Nace un 2 de diciembre del 59. ¿Es correcto? Muy bien, es correctísimo, muy bien. Sagitario. Sagitario. A ver, mi querido Luis Felipe, antes que nada, gracias por estar con nosotros. No, mi querido. ¿Sabes qué? Te quiero, mi hermano. Yo también, te respeto. Te quiero. Te admiro. Te admiro. Te admiro. Te admiro. Te admiro yo a ti, güey. Tú eres actor, yo no, cabrón. No, pero bueno, o sea, yo te he visto sacando la chama con muchísima solvencia. La gente te quiere. Pero aprendiéndote. Aprendiéndote de actores que he trabajado, por ejemplo, este Sosa, Robertito. ¿Cuántos? Que me enseñó unas escenas, hice unas escenas allá en Los Cabos y que él me enseñó mucho. No, bueno, pero ¿cuánto tiempo? O sea, horas, como si fueran horas vuelo, ¿cuántas horas cámara tienes en tu vida? Ah, no. Ya estoy bien, ya hasta pasas sin aceite, cabrón. Ya estoy bien, pichas, ya hasta se queman los pistones. Lo que te digo es simple y sencillamente, tienes una relación muy estrecha. Pues ahí aprendes. Con la cámara, los medios de comunicación. ¿Y qué es lo que caracteriza tu trabajo? ¿Que eres abierto? ¿Que eres honesto? ¿Que eres sincero? ¿Que dices las cosas también? Eso sí, yo digo lo que pienso, lo digo y me he metido. Muchos pedos. Exactamente, eso te ha costado a veces disgustos, o sea, contrarianos. Como a mí, como a todos, como a todos los que decimos lo que pensamos, cabrón. Entonces, ya. ¿Tú dices todo lo que piensas? No, obviamente no. Obviamente. ¿Pero porque has aprendido que le has cagado? Porque he aprendido a ser muy cauto, claro. Claro. No cagado, sino que has dicho cosas que a lo mejor lo debes de haber dicho. He cometido errores. Como todos. O sea, me he visto, me he complicado yo solo la vida sin necesidad. Dicen que uno es príncipe de su silencio y esclavo de sus propias palabras. Es muy cierto. ¿Estás de acuerdo? Entonces, a todos se nos va una, o de repente un comentario desafortunado. Y en un momento, y en un lugar equivocado, tal vez. Por supuesto, lo he hecho. ¿Pero quién no lo ha hecho? ¿Quién no lo ha hecho? Todos, yo creo, ¿no? Yo creo que todos. No hay nadie aquí. Todos, de repente. No, este güey es un tarú, este güey es un mal actor. No, hombre, este es un mal político. Y lo decimos en cosas donde a lo mejor no sé. Todos, todos, todos. No hay forma de, este, de evitarlo si forma parte de la vida, ¿no? Así es. Es como de repente cuando dices, lo dije o lo pensé. No, lo dijiste a mí. Sí, lo acabas de decir y ahí está grabado. Lo dije o lo pensé. Oye, Luis Felipe, dime, no sé si creas tú en los signos, ¿cómo es un sagitario? Un sagitario, mira, yo leo poco sobre los signos. Un papá era sagitario. Un papá era sagitario. Un papá era sagitario. Del 6 de diciembre. Yo creo que los sagitarios, este, son gente noble. Son gente que tiene como que afinidad con el terreno de las artes. Es, este... ¿Es necio un sagitario? Perseverante, ¿no? Más que, más que necio. Porque necio, no soy muy buen necio, pero perseverante sí. O sea, la necedad incluso me irrita un poco. A mí la gente necia, este, me irrita. Pero la perseverante me motiva. La, por ejemplo, la que, si tú quieres un papel, hablando de lo que tú, a lo que te dedicas, si quieres un papel, vas ahí y tratas de conseguirlo. Eres necio. No eres necio, sino eres... Perseverante, he hecho cosas... Bueno, ahora ya no, ahora ya bendito es mi condición. Es otra de vida y de manera de mi... De asumir mi profesión y de ponerla en práctica. Pero de chavo, de chavo, cuando me iniciaba en esta carrera, hice cosas verdaderamente escalofriantes. Yo lo practico con mis alumnos. Mi deseo de estar en el escenario, mi deseo de participar, de estar en los proyectos en los que yo quería estar, hacía que hiciera cosas prácticamente demenciales que ahora no haría bajo ninguna circunstancia del mundo y no se las recomendaría a nadie, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Vicente Leñedo, gran dramaturgo, el hombre de las letras de toda la vida. Y este... Escribió una obra de teatro que se llamaba Jesucristo Gómez, que la dirigía el maestro Ignacio Retes. Nadie lo conoce, tiene... Ahora, el teatro de algo se llama Ignacio Retes. Échense un clavado para que vean quién es. Bueno, y era una convocatoria importante. Todos los que formamos parte de una generación de actores queríamos estar ahí. Pero la convocatoria sola era para los estudiantes de la universidad. Entonces, yo era estudiante, pero de la Escuela de Teatro Bellas Artes. Yo iba todos los días... Había una convocatoria de como 150 actores que habían escogido para que formaran el elenco, que representara la universidad. El Teatro Juan Luis de Alarcón, que era una obra que se iba a estrenar mundialmente, dirigida por un señor muy serio, con una proyección en aquellos años que estar ahí era estar dentro, ¿no? Yo no tenía nada que ver ahí. Y yo iba y le decía que, por favor, me dejara hacer la audición. Y me cerraban la puerta. Y yo me quedaba sentado en las escaleras. Y pasaban cinco horas del ensayo hasta que saliera. El director le decía, bajando las escaleras déjeme hacer la prueba. Y me decía, no. ¿Pero qué argumentaba? ¿Por qué no? Me decía, no. Esta obra es para los estudiantes de la universidad. ¿Tú eres de la universidad? No. Ah, no. Y al siguiente día yo llegaba y lo interceptaba antes de que entrara al ensayo y le decía, déjeme hacer la prueba. No. Y no. Y así. Hasta que lo, o sea... Lo colmaste. A ver, cabrón. Entra. A ver, ¿de verdad tienes con qué? Pero ve. Entra, ¿no? A ver, ¿y el resultado? Y entonces yo me la rifaba de esa manera. Me arriesgaba. Me arriesgaba a... Por eso la... He convivido tanto con la sensación de rechazo que cuando me platican de que, ay, que has tenido que trabajar. Le digo, no, 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 no. La profesión en la que yo me digo, convivo con ella, ¿no? A veces estoy dentro, a veces no. Pero ya no me duele, ya no me afecta, ya no me flagelo, ya no me voy y me quiero tirar a un barranco, piense que soy malo, que no sirvo para esto. Como hay muchos jóvenes, yo lo digo por mis alumnos, porque de repente cuando se sienten rechazados, se sienten como, o sea, muy desmotivados. Es que, a ver, te voy a decir una cosa que ahorita que estás contando eso, que es muy interesante, me quedo con Luis Felipe y te lo digo para todas las personas. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de conocer cuando Luis Miguel, cuando yo tenía una gran relación con él, él estaba en Warner Music en aquel entonces, hace 30 años, y había un cubano que llegó con su guitarra de Cuba y tocaba la puerta de Warner aquí en la calle de Acapulco, en la Condesa. Ajá. Quería ver al director de Warner, a este, a Mauricio Avaroa. Claro. No voy, no voy, ni le, ni le, ni le, a la chingada, lo mandaban al carajo. Es que era el cubano este, Céspedes. Ah, sí. Céspedes. Ah, claro, sí te creo. Y llegó con su pinche guitarrita, una, dos, no, está ocupado, que quiere usted, que qué quiere, una, dos, tres, cuatro, veinte veces. A ver, a ver, a ver, que venga el lunes. Llega el lunes. No, pues ya se fue y lo dejó plantado, de puta, pero así, a Céspedes. A Francisco Céspedes. No, sí, sí. Hasta que un día, dice que estaba lloviendo, cabrón, y estaba enfrente de, de, de Warner, en un techito así con su guitarra, cabrón. Vean, guasir, este güey empapado, sale, y lo intercepta, cabrón, en la calle, güey. Pensó que se iba a andar a saltar al pinche, al pinche Avaroa. Qué pedo. No, no, perdón, no, lo traigo. A ver qué pasa. Eh, Avaroa, yo soy Céspedes. Me ha dejado plantado tres veces, no me ha abierto la puerta, setenta. Yo lo único que quiero enseñarle son dos rolas para Luis Miguel, cabrón. Este güey se cagaba de la risa. Ojo, eh. Claro, claro. Avaroa. Avaroa. Está bien. A ver. Obras con la disculpa, cabrón. Ahora sí, vente el lunes, y te lo prometo. Escucho con mucho gusto. Los días después es que lo había, a Camilo le dio. Claro, claro, claro. Pero después de cuarenta y siete veces que lo fue a ver, y luego estos cuates que dicen, este pendejo, ¿quién es? Pero ve. Órale, va. Que pase, cabrón. A ver este güey. Rápido, porque es que tengo una prisa, una, este, una cita. Una, dos, diez, veinte, treinta, cuarenta ruedas. Y bueno. José Roy. Luis Miguel cantó. No, sí. Una canción de él, la de Pensar en ti. Pensar en ti sería tan hermoso. No, y tú. De él. Y el pinche Luis Miguel. ¿Cómo? Pero a ver, cabrón. ¿Cómo es posible? Pues así. Pero para que te des una idea. Que luego, luego menospreciamos a la gente. Y puede haber un talento adentro de ti. Claro. Y te tengo aquí, güey. Y te dejo ir. Pero te das cuenta que es un acto de fe en sí mismo. Este hombre sabía que tenía algo que compartir. Por eso insistía tanto. Insistía tanto. Insistía tanto. Ahí, o sea, estos hombres que se ven un nivel de riesgo que raya en lo heroico, la verdad, se terminan saliendo con la suya. Y hay muchos otros que nunca lo logran. Y eso es muy triste. Por eso, ¿cuánto talento no habrá en la calle como de actores que no los pelan? Porque los ven ahí. Mucho. Una piltrafa. O no tienen palancas, o no pueden llegar con el director. No, hay algo peor. Hay algo peor. Y ves güeyes galanes que venden. Ajá. De los peores actores que hay en México. Ya lo sé. Y gente que tú ves talentosísima. Y que por X otra razón sus carreras no evolucionan, no crecen. Se van desvaneciendo, desaparecen, caen en el terreno de la frustración. Y te los encuentras ocasionalmente en la calle. Y no sabes ni siquiera por qué. O sea, ¿por qué no? ¿No? Por ejemplo, yo estoy muy tranquilo. Yo estoy muy tranquilo porque yo me encontré un bate en la Cineteca cuando habían terminado el escenario. Un día que fui a un estreno de una película mía y me dijo, mira, el que menos nos hubiéramos imaginado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ahí, ahí, para que se den cuenta. Para que se den cuenta de ese tema. Es un acto enorme mío porque yo estaba convencido de que yo le estaba rompiendo, ¿me entiendes? De que yo estaba con todo y todos me veían como, ándale pues, ok. Tú vas a ser actor Échale ganita Ahí te veré después Ahora que te encuentres en el Tapanco Ahí estoy lloviendo Ahora que te encuentres lloviendo Por eso a los productores de Televisa De Azteca, de que quieren hacer novelillas Esas cosas que luego Hay que ver varios Hay que hacer castings, hay que escuchar Hay que observar Sí, hay mucha gente que vale la pena que sea tomada en cuenta Y que no, porque Por eso a mí me gusta mucho Por ejemplo, hay una productora de Televisa Que yo la admiro mucho Que trabajó con este El hijo de Chispirito Con este Roberto Gómez ¿Cómo se llama? ¿Giselle? No sé La productora Giselle de Televisa Que ya era, jaló Sus éxitos cuando se paró de Roberto Gómez Era su Productora asociada, se separa Y hace una novela Que llevó a Cela Robinson Llevó a mucha gente de teatro Que nadie la conocía Ah, bueno Y dio dos madrazotes Hizo muy bien De terror Porque gente de teatro chingona No las caritas guapas No, pero esto por ejemplo Lo que está haciendo ahora muy bien Televisión y Visión con VIX Que están llevando Para las series Claro, para las series Que están llevando elencos Que ya no son los clásicos Que vemos en las películas Y los productores de televisión Son los mismos Y están empezando a funcionar muy bien Pues sí, pero están empezando A ser más competitivos En un lugar donde Es que hay que probar de todos lados Sí, porque si no Si se quedan en desventaja Si te estancas, güey Ajá Te comen Te comen Oye, a ver ¿Tú naciste en Puebla? Yo nací en Puebla ¿Cómo fue esa infancia, mi querido Luis Felipe? Muy linda Ayer platicaba con una amiga de Puebla Que se dedica a trabajar En la escritura de cultura Yo le dije que tuve Pensándolo Así, a la distancia Tuve una infancia linda Tuve una infancia distinta Tuve una infancia Donde se podía salir a la calle ¿Cuántos hermanos o hermanas eres? Seis ¿Mujeres cuántas? Mujeres dos y cuatro hombres ¿Tú eres qué número sería? El tercero El tercero, ok Ajá ¿Y cómo era esa infancia Donde precisamente como tú dices Antes se lo había platicado Muchos aquí Que podías salir a la calle Cascarita Y paraba coche, coche Y se paraba el partido Se paraba el partido Porque en el coche Eran dos pinches piedras Ajá Dos piedras O los postes O dos mochilas O dos mochilas Y jugaba de todo Y al mismo tiempo Este Pues tenía que hacer actividades Que jamás han hecho mis hijos Por ejemplo Aquí en la Ciudad de México Como pertenecer a una liga de fútbol Como ir al catecismo Mis hijos nunca fueron al catecismo Yo en la colonia de Florida Tenía clases de catecismo El catecismo No te acuerdas Era parte de tu infancia El catecismo Los actos de constricción Y la misa los domingos Yo llegué de Puebla Y no volví a la misa ¿Me entiendes? Yo creo que lo he oído Hasta ahora que me estoy haciendo viejo Yo lo he oído desde el mundial del 70 Creo que lo he oído Ahora que me estoy haciendo vieja Viejo ya voy a decir Oye Llévatela suave Llévatela suave conmigo Hay cosas que si nos metemos en ese tema Acabaríamos mal O nos cuelgan allá afuera Pero porque yo no creo mucho en esas cosas Y por lo que ha pasado Y por cómo se ha ido Oye Pero a ver Pensa ¿En Puebla cómo eran tus hermanos? ¿Tu vida? ¿Eres de clase media? ¿Clase baja? ¿Cómo era tu vida? Pues era yo una Mira, no sé En Puebla Ahora yo no sé cómo esté la cosa muy bien Porque hace muchas años que no estoy ahí Pero había dos tipos de personas Los que tenían Y los que no tenían ¿Y tú no estabas parado? Yo estaba como en un punto medio Estránamente Porque mi padre Tenía pero no tenía O sea Tenía pero siempre estaba endeudado Tenía pero siempre O sea No tenía un control Bueno Era un buen administrador De su dinero O sea Era un hombre divorciado O le llegaba el área y se la gastaba Yo siento que sufría Y también le gustaba pegarle al vidrio ¿No? A la botella Ajá Sí Pero era Pero tuve una muy buena vida Como niño Porque tenía un padre brillante Inteligente Culto Amante del arte Amante de la literatura Y entonces Todo Cualquier tipo de carencia La suplía Con una cantidad de 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 cosas que hacía por nosotros Para 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 Que no tuviéramos Que extrañar Cosas que tenían Otros Otros niños Por ejemplo ¿No? Y este Si no podíamos ir al cine Nos platicaba las películas Era 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 un pillo Cabrón Era un cabrón Más bien Porque él O que él sí iba Sí Veía la peli Y nos la platicaba toda la banda Ahí te va la cuestión La platicaba a detalle La platicaba a detalle O sea Como cuando Estás leyendo una novela Que te van diciendo los detalles Cómo son las calles Cómo son los objetos A mí me encanta Espacios O sea Todo 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 Entonces Escucharon Porque además Era un excelente conversador Escucharlo Era escuchar Una buena narración Y Y nos motivaba A que estuviéramos cerca De la literatura De manera consciente Así como iba yo A este A A A A A Teníamos que sentarnos Esto ya lo he Platicado en otras ocasiones Todas las noches Este Sentarnos A leerle un capítulo Antes de dormir Del Reader IGIO Ah ya Ya de acuerdo Selector Selecciones Entonces Leíamos un capítulo Y cada vez que nos equivocábamos una corrección y yo me ponía nervioso y leíamos el capítulo lo hizo por nosotros tiempo después muchísimos años después nunca me imaginé que ahora parte de mi trabajo tiene mucho que ver con mi gusto por la lectura y por mi manera de leer y entender y interpretar la lectura hago audiolibros pero para que veas te contaba el cine te llevaba a traer a pinche cantallón pero te dejó algo claro, muchísimo y luego fue el director de las elecciones no, no, no pero pude haberlos ido pero ahí está esa parte, está padre tu papá murió, a los cuantos años tenía tu papá a los 58 años yo ya viví más que él ¿de qué murió tu papá? el corazón ¿estaba enfermo o qué? estaba enfermo, yo creo que estaba enfermo, yo creo que un poco emocionalmente estaba una carga no sé yo no lo veía que que fuera un hombre feliz ¿y tu mamá? mi mamá sí estaba muy feliz aquí en la Ciudad de México ya casada ¿se ven separado? sí ¿tu papá murió después que él? no, mi mamá murió ya murió muchísimo después claro ¿cuántos años tienes tú cuando murió tu papá? 14 años ¿y tu mamá? ¿y mi mamá? ¿cuándo murió? a 82 no, tú, tú, tú ¿cuántos años tenías tú cuando tu mamá murió? no, eso fue hace apenas unos 5 años ¿y de qué murió ella? ella murió pues ya de complicaciones relacionadas con cuestiones con su edad tenía ya un marcapazos tenía problemas de columna llegó un momento que ya no podía caminar pero 82 digo pero seguía estando joven sí, bien es decir no joven pero 82 todavía no está tenemos unos padres maravillosos de los que siempre me voy a sentir orgulloso ¿y tus hermanos? mis hermanos ahí están estamos ahí repartidos ¿no? pero hay relación con algunos sí, con algunos menos con algunos muy escasa y este y yo he hecho mi mi a lo largo de los años he hecho como que mi propia familia mi familia biológica evidentemente mis hijos y la gente que está cerca de mis hijos sus mamás etcétera y también los amigos hermanos que tu familia por elección ¿no? los afectos la gente con la que te reúnes con la que tienes vínculos de amistad muy fuertes entrañables que siempre están al pendiente de ti que te procuran que te cuidan que te motivan que te regañan y y ahí me lo voy a dar ¿y alguno de tus hermanos se dedica a la actuación? no mi hermano Alejandro durante mucho tiempo trabajó conmigo en la escuela y nos divertíamos mucho pero no y durante algún tiempo también estuvo dirigiendo en Azteca le entró a la dirección ahora dime una cosa tú tienes 63 años si si no es correcto cuando a los cuantos años te empezó a dar el gusto por el rollo de la actuación y todo esto yo creo que siempre yo creo que siempre yo creo que evidentemente desde niño no lo entendía como tal pero ya jugaba a a hacer cosas como los niños que digo mi abuela en una caja de zapatos le quitaba la tapa le ponía papel de china ponía unos muñequitos del otro lado de la caja de zapatos ponía una vela y nos ponía a mis hermanos y a mí y pasaba la vela por atrás entonces los muñequitos parecía que se movían les daba movimiento con la luz y nos platicaba esto era como el docuante el novio era otro mundo era otra manera de entender nos hacía un teatro nos platicaba el teatro entonces yo me proyectaba y así como si fuera un viaje a partir de ahí viajaba con la imaginación y empecé a entrar en el terreno de la ficción de la fantasía y cuando empecé a ir al cine pues fue un motivador terrible y evidentemente me generó un impacto que hasta el día de hoy me sigue generando el mismo impacto yo llego a una sala de cine me siento se apaga la luz y siento una emoción indescriptible una adrenalina rica como un hormigueo sí, sí, sí es una cosa yo de niño me escapaba de la escuela para ir al cine cuando era adolescente me escapaba de la escuela para ir al cine de adolescente ¿qué te gustaba? ver películas de ficción de miedo de drama de comedia ¿sabes qué me gustaba? veía de todo absolutamente de todo pero me empecé a interesar ¿por qué razón? no lo sé pero me empecé a interesar lo que hacían lo que se hacía en México entonces empezaba yo a ver el cine de Felipe Casals y empezaba yo a ver el cine de Jaime Humberto Hermosillo y empezaba yo a ver el cine de Arturo Ripstein de hecho te dirigió Ripstein sí, claro de Luis Estrada y el cine de este de Sergio Oljovich empezaba a ver cosas que me parecían súper interesantes pero ya las veía desde otro punto de vista ya las veía desde un punto de vista un poco más analítico sin ser muy analítico porque no tenía la capacidad para hacerlo y para juzgarlo como ahora lo podría hacer con conocimiento de causa ¿no? pero ya y veía películas y me gustaba mucho asomarme al cine de adultos el cine para chicos ya me quedaba corto porque ya había visto muchísimo lo digo sin ánimo de exagerar sin presunciones sin nada pero veía mucho cine todo mi por ejemplo todo el tiempo que estuve como estudiante en la escuela del teatro yo vivía en la cineteca yo le dedicaba o sea todo el tiempo al estudio de la actuación pero en la cineteca era yo o sea cliente frecuente pero de súper frecuente ¿allá de Coyacán? no cuando estaba en la que se quemó ah claro la que se quemó ahí te la vivías antes de que se quemara yo ya estaba ahí metido o sea en Puebla iba a los cines que ahora ya ni existen al Coliseo al Reforma al Guerrero o sea en México también yo a Solapag cuando estaba en la preparatoria me iba yo solo me iba yo a los cines que estaban cerca de la prepa que eran todos los del centro histórico o sea me iba al cine Alameda me iba al Palacio Chino me iba a Tereza el latino el cine latino que hacían las muestras de cine el Reforma la primera vez tú que llegaste al cine Arcadia y todo no pero al cine Arcadia al río al que pasaban películas porno al Venus al Teresa por supuesto claro los recorrí todos Luis Felipe Tobar nunca se agarró una chava ahí en el Teresa no 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 pero te va la primera película que protagonice la dirigió Gabriel Retes y este y sabes donde la pusieron en el cine Venus como si fuera porno no mames y si había había escenas fuertes había escenas fuertes porque estaba Damián Alcázar un jovencito estaba había una banda ahí es más chico que tú Alcázar no yo creo que somos de la edad no más grande yo que yo no somos de la edad no sé yo ya no sé quién es más grande que yo todos los ve iguales no lo dudo pero es que como Peter Pan tiene que ser un adolescente yo tengo 60 siempre lo he me he quitado pero estás a todo dar bueno ves lo de menos es el vignito si eso es si la mitad si vas a ver y lo dejes porque entonces si te o sea te oxidas oye hablas lo de vino tú fuiste bebedor buen bebedor ¿qué te gustaba? el tequila ¿tú eras tequilero? tequilero tequilero de corazón ¿seguido? seguido yo tenía siempre una razón para celebrar y ahora la sigo teniendo pero ahora ya ya no le entro ya no le entro es que yo tengo yo tengo un amigo yo tengo un amigo que él celebraba no los cumpleaños él celebraba por día no 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 27 años me acuerdo más o menos 27 años cumplió sus 10 mil días de nacidos y nos pusimos una peda en Niza en Francia cuando cumplió 27 años eran más o menos 10 mil días fue una pedota pero dime tú a lo que me refiero tú eras bebedor desde los 4 años empezaste a chocar no empecé tarde ¿ah sí? empecé tarde ¿como qué? pues te voy a platicar algo o sea beber como a los 40 ay no mames pero juro pues ha sido raro y también a fumar pero en cuanto me dijeron vas me dejé con todo pero espérame a los 18 nunca empedaste o sea pero suave así de que bebía pero sabes que yo estaba clavado con el rollo de que tiene que tener un alto nivel de disciplina porque estaba yo muy necio o sea con lo que me estás platicando de la de la de tener un poquito de de tener visión para alcanzar objetivos y para dedicárselo a algo que ya sabes que es tremendamente competitivo y una carrera difícil una carrera que exige mucho etcétera bueno esto es otra historia pero este pero por eso no vemos de que estaba hablando no espérame espérame a ver dime una cosa normalmente lo lo bueno no lo normal sino como lo más común ajá pero en la actuación en los actores en México no nada más en México en cualquier parte del mundo no en todo el mundo el alcohol va de la mano mucho sí claro o hasta drogas drogas sí claro con el el cine con los actores así los han visto yo lo he dicho abiertamente yo probé muchas drogas y no solamente en el mundo de la actuación en todos lados lo que pasa es que ahí es que ahí no se casillan ajá ahí es más visible pero tú ves atletistas son mi pinches drogadictos también por Dios por Dios no 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 lo que pasa es que todo el mundo se da golpe de pecho se escuda se escuda en la intimidad de su casa y ahí no sale no es conocida o no es detectable pero la gente que se dedica a una actividad pública es súper detectable si vas a un bar o sea y se dice piche bueno estaba bien pedo en tal antro pues yo no vi cabrón al que me está criticando que tú ibas estabas ahí y estabas tomando un chocomil sí exactamente o que todo el mundo está no 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 pero pero entonces tú tomaste tarde tomé tarde fumé tarde pero me convertí un buen bebé de tequila te probaste drogas mira te voy a decir una cosa digo honestamente si quieres platicármelo siempre le tuve mucho miedo a las drogas mucho mucho miedo y cuando las probé pero las estándar por ejemplo la botita no o sea cuando las probé me di cuenta porque las tenía tanto miedo y me alejé de ellas porque dije no esto no esto no esto no yo no yo no yo no yo no no está en mi terreno no podría manejarlo no sé me dio mucho miedo como al principio ¿no? soy poblano y con respecto a la cannabis yo y esto nunca lo he mencionado pero lo digo ahora y lo digo con toda honestidad yo pienso que no sabes cuántos beneficios y cuánta gente resultaría beneficiar si sería la oportunidad tranquilo deja de fumar por gente como tú es que no quieren que las cosas se le cayó la pala por gente como tú es que luego piensan que no funciona es que la marihuana debería ser legal digo el que quiera consumir si mira acabo de estar en Vancouver compañeros las tiendas están abiertas para que la gente le pueda funcionar como ansiolítico ansiolítico la cannabis estimula el apetito les ayuda mucho en cuestiones de articulaciones de tienen un chorro de beneficios de verdad no es solamente para gente que está babeando y que se vuelve perezosa no yo te he dicho últimamente yo tengo a ribotril y lo estoy tratando es un buen inductor al sueño lo estoy quitando con las gotas de CBD sin que tenga la fórmula la sustancia que te hace acá viajar y neta es una chigonería dejemos de como se llama de estimatizar y acerquémonos de verdad y nos vamos a dar cuenta que muchos de los problemas que tenemos al menos este relacionados con es un narcótico ¿me entiendes? no es no es una no es una no es un químico como pueden ser otras sustancias ¿tú por lo hace cogeina? sí por supuesto ¿te gustó? no a mí sí me gustó sí pues que esa madre te roba el espíritu no y te da los pinches panic attacks luego que tú te digas te roba el espíritu y te roba el espíritu y te roba el espíritu lana no se te paga es decir muchas cosas no pero no pero sabes que eso eso era como es que hay que decir las cosas como son güey sabes que era una época era una época donde como que estaba como no sé si era como de moda o era parte de socializar era parte de relacionarte con los demás y la abundancia con la que había pero en todos los sectores no solamente en lo que tiene que ver y después como que toda esa gente se murió ya nada más estás tú yo es que es que la gente dice las cosas como como no sé no pasó nada hasta el agua en exceso de joven no tiene importancia ya se quedó tan atrás y cada quien sus pinches dulces no lo veo como pero tú pero hoy en día ahora si te vas a ayudar tú por el chupe si casi colegas los tenis no 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 tuviste pancreatitis no yo tuve una pancreatitis pero tuve una pancreatitis biliar una pancreatitis biliar la vesícula ah no fue por el chupirul no 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 hay pancreatitis que si son etílicas alcohólicas no pero no yo no yo no fíjate ¿a ti qué te pasó? he tenido siempre un muy buen hígado muy responsable y ahí está ahí está a mí lo que pasó fue que acumulé piedras en la vesícula y esas piedras en la vesícula yo no lo sabía me provocaron inflamación en el páncreas y ya me tenía inflamado todo la pasé muy mal ¿y Lucas te supiste por qué causan esas piedras? ¿será por rollo de tu de tu de tu de tu de tu de tu son las cicatrices del alma y entonces todas las emociones todas las emociones siempre las ubicamos en algún lado a veces en el estómago a veces yo castigaba mucho mi estómago a veces castigaba mis tobillos o sea uno manda la atención a ciertas partes de tu cuerpo y depende qué tan agresiva sea tu tu cabecita que puedes ocasionarte daños irreversibles ¿no? de verdad yo creo mucho o sea siempre que tengo algo que me está o sea cuando me siento mal físicamente sin que lo asocie directamente digo ay pues debe estar algo haciéndome ruido ¿no? por eso pero para Luis Felipe Tomar ¿qué sería hasta el día de hoy algo que tú sientes que te causa cosas que lo tienes que resolver es decir algo que no te guste de ti o que te haya causado problemas no sé que piensas que eres negativo que eres tal que acá adentro ¿cómo es Luis Felipe Tomar? no mira por ejemplo te voy a explicar algo este algo con lo que tengo que trabajar regularmente son con dos cosas con con la terapia de desapego ¿no? de que las cosas no me pertenecen y que no puedo pensar que tengo que estar pensando en acumular cuestiones que no me voy a llevar a ningún lado cuando llegue el momento de despedirme de este planeta y eso de repente me genera angustia porque estoy preocupado por cosas que realmente o no necesito o este o ni siquiera son el vehículo para ser feliz solamente es un vehículo para el confort y la otra que como ya viví una experiencia donde estuvo mi salud frágil y estoy en riesgo me generó un trauma entonces cualquier síntoma de cualquier otra cosa me genera un o sea un panic attack como dices tú ah entonces podemos decir que tú por ejemplo sientes un piquetito aquí ay cabrón sí me asusto ya estoy como Woody Allen yo soy así ¿serías hipocondriaco? hipocondriaco no pero sin exagerar pero sí tengo mis ataques de hipocondria si de repente me veo una cosa acá digo a ver ¿qué pedo? ¿qué es eso? ¿qué bicho y rollo? entonces ya digo no, está mal pero no crees que a lo mejor eso lo puedes con yoga con meditación pues yo tengo mi propia manera de meditar y este me funciona el ejercicio físico me funciona muchísimo no he dejado de hacerlo nunca ¿no? a veces sí hubo un momento en que me detuve justamente porque perdí interés estaba interesado en otras cosas que o sea formaba parte de mi disciplina y lo interrumpí pero desde hace como ocho años la volví a retomar y me hace muchísimo bien el salir el no el el alejarme del sedentarismo el convivir el comunicarme no, no, no no me gusta el por ejemplo el 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 salir a algún escenario o estar en un foro o en un set de cine y viajar eso te te da cosas chingadas vida me da vida a mí eso me encanta yo no podría sin eso por eso la escuela soy tan feliz por ejemplo y los viajes los viajes me encantan me gusta el movimiento constante irme a asomar donde quiera que sea soy curioso si llego a una ciudad yo quiero ver que hay otro lado y yo estoy pensando dónde voy a ir porque quiero viajar no me gusta quedarme detenido he dedicado toda mi vida a viajar cada vez que puedo me voy de viaje incluso siendo maestro para imagínate cómo me gustaría viajar que inventé un proyecto que se llama el set viaja para que yo pueda hacer talleres viajando y pueda estar en contacto con gente que tiene los mismos intereses que yo en cuanto a las artes escénicas se refiere y este y el mundo del cine y todo esto con los talleres que hago de actuación y de de entrenamiento para la cámara pero me gusta siempre estoy buscando un pretexto un motivo para para moverme no me gusta quedarme mucho tiempo en un solo lugar tú tienes una escuela de actuación ajá ¿hace cuánto la tienes? hace 24 años ¿cómo se llama? el set está en Palenque 492 esquina con Ángel Urraza ¿y cuántos alumnos tienes ahí? pues mira ahorita somos aproximadamente 100 ¿tú das clases ahí? claro ¿de qué das clases? yo de clase de actuación para profesionales que se están entrenando para para la cámara los que ya trabajan en el cine los que trabajan en la serie los que trabajan en la tele también hay por ejemplo gente conocida chavios nuevos por ahí han pasado todo creo que pasó ¿alguna vez le comentaste a alguien Sherlyn que estuvo ahí? Sherlyn estuvo ahí Sherlyn esta niña ahí estuvo Mar Chaparro ahí estuvo Adrián Uribe ahí estuvo ¿ahí estuvieron? claro ahí estuvo Silvia Navarro ahí estuvo Lalo España ahí estuvo en algún momento Luis Roberto Guzmán ¿eso no le está yendo bien a la escuela? no no oye ¿estás hablando de gente chivona? Luis Roberto Silvia Navarro toda una banda no muchos que se me olvidan muchísimos que se me olvidan Juan Pablo Avic ahora yo cuando voy por ejemplo a una serie a trabajar yo regularmente a dos o tres de mis alumnos el panda que se convirtió en director de cine documentalista que es el documental de Hugo Sánchez ya ya es cuál ya ya es que quieres oye dime una cosa ahora tú este has trabajado llevas muchos años haciendo películas cine televisión de todo novelas de todo y has sido premiado Ariel muchas cosas que has ganado y te han dirigido directores como un Ripstein ¿no? que te dirigió ¿cuál trabajaste con él? con él hice como cuatro o cinco hice este no hice principio y fin hice la perdición de los hombres hice así es la vida hice la virgen de la lujuria pero mi pregunta es ¿cómo era como director? bueno cuando te dirigía a ti en ese momento ¿cómo cómo es cómo fue esa historia de Ripstein? pues nos nos yo como director yo lo conocí muy joven y yo tenía muchísimo interés en trabajar con él porque es un director increíble es un director es un hombre que tiene un talento extraordinario y es un cineasta tremendamente apasionado yo le tengo mucho cariño le tengo mucho respeto y a mí me emocionaba mucho trabajar con él porque es un monstruo sagrado de la cinematografía ¿qué otro director admiras? hablo de México ah pues ya no está Jaime este que ya bueno Jaime Humberto Monsi ya no está pero nunca pude trabajar con él pero este Jorge Jorge Fons ah Jorge Fons yo trabajé pero tú cosas chingón yo trabajé en la de una familia con suerte Juan Osorio que me dirigió Jorge Fons pero es pero es un genio era un genio era un genio a ver usted va a agarrar y le dice ahí a la era de la torre si este y si así chingale 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 por acá metas abajo Juan Osorio se le va el pedo por acá pero tipazo un tipazo un tipazo ¿no? y muchos con los que o sea hacían las vacas sagradas Gabriel Reitz con los que también aprendí mucho con los que llevo muchos años trabajando actores y actrices que tú admires que hayas trabajado con ellos o que te gustaría trabajar con ellos hay muchos por ejemplo ahorita me estabas mencionando de que cuando te pregunté quién era más grande de este Alcaza seguramente también lo admiras como actor claro claro que lo admiro como actor he hecho una carrera increíble y la verdad es que es un actorazo desde la escuela de teatro desde la escuela de teatro yo ya lo admiraba a Damián siempre fue un actor destacado desde que era ¿has trabajado con él mucho? pues con él estuve y acabamos de estar en una película que estuvo en cines hace poco que se llamó que se llama Poderoso Victoria ¿qué tal es Alcaza? yo no lo conozco bien es un actor es un profesional ¿usted va a entrevistarlo? porque a mí se me hace un cuate súper anteriormente habíamos estado haciendo una serie que se llamaba El Último Preso con Argos entonces ya tenemos toda la vida de conocernos y es siempre me aprecio además es vecino de ahí de este de Roma Condesa ¿por dónde vives tú? ajá nos encontramos seguido y siempre lo veo con mucho gusto siempre le digo que lo hago mucho que lo admiro ha hecho una carrera increíble y toda esa generación estaba Robertito Sosa ahí está no, qué maravilla esa generación me encanta Dolores Heredia con Dolores Heredia estuvimos una película que se llamaba Santitos pues toda esa generación de Mian Bichir de esa generación Bruno Bichir de esa generación Daniel Jiménez Cacho de esa generación ¿no? que la última película que hizo Jiménez Cacho digo a mí la neta la personal bueno es una obra como dirige el negro González pero como lo dirigió a Jiménez Cacho que es un actorazo es un actorazo que maravilla ¿te gustaría haber trabajado o trabajar con el negro González? obviamente sí ¿lo admiras? ¿qué opinas del negro González? pues tiene un trabajo destacado hizo un trabajo notable tan notable que lo reconocen como se le ha reconocido yo creo que es un trabajo extraordinario a mí yo creo que su obra en general o sea habla por sí misma ¿no? por eso pero tú crees que el nombre del negro González porque es Alejandro González porque lo dice Alejandro González Alejandro González ¿tú crees que vaya a pasar? quedará como uno de los grandes directores no, ya quedó ¿de los tres mejores directores de México? ya quedó ¿estamos hablando? sin lugar para toda la historia de todos ¿y tu opinión por ejemplo de un Cuarón o de un este lo mismo lo mismo lo que pasa siempre tendemos a ver como hacia atrás porque tenemos una responsabilidad muy fuerte para no mancillar y o sea siempre rendirles honores a la gente que nos que nos que nos que nos inspiró ¿no? o que influyó en nosotros pero ellos ya pasaron a la historia como lo más destacado en la historia de la cinematografía mexicana y no mexicana universal digo o sea lo que ha hecho Ñar y tú ¿cuántos Oscars tiene? pero y ojo es un cuate que nunca estudió cine fíjate lo más cabrón no, no, no es lo que me gusta claro a ver espérame yo de nosotros rubro por ejemplo que lo comentaba varias veces el entrenador de Bjorn Borch pero de tenis nunca va a agarrar una raqueta claro pero tú 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 por eso lo conoces desde muy joven y me imagino que marcaba la pauta con su creatividad ¿no? marcaba la diferencia ¿sabes lo que hacía el negro González? íbamos estábamos en WFM juntos no, no, nos den cabrones ¿qué, qué, 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 qué? íbamos a una cita estamos en WFM Carrachi 64 de Miscuac salíamos me dice burro acompáñame al ayuntamiento a una junta con Almeida y ahí íbamos de repente oye, qué pedo y sigues con este Amparino una exnovia que tenía y de repente espérame, espérame burro sacaba de usar como una grabadora y decía pájaros volando a las 12 del día tráfico smog periférico entonces ¿qué decía? espérame y llegaba a WFM y se sentaba a escribir y hacía los promocionales que hacía la ciudad de las combis verdes transmitiendo no sé qué este es un pájaro que vuela a las 12 y hay smog no sé qué y sus pies promocionales locos y de ahí empezaba a lucir a mamás claro, claro, claro él estudió comunicaciones en la Iberopu eso es la creatividad eso es la creatividad si es lo que cuesta las ideas entonces sí y rodeado de gente talentosa como un Martín Hernández que también ha nominado al Oscar y también en el momento preciso en el lugar pero él se arrimó también evidentemente no es nada es de agrapa nada te regalan no, no, no espérame el no haber estudiado cine no sé qué decir él no le dieron nada claro, nada yo creo que todos y cada uno de los que me has mencionado se han roto la espalda para estar donde están ahora has estado en cine teatro televisión todo el rollo estuviste en Azteca ahora estás en Televisa porque de repente algunos actores me quedo Felipe dime honestamente tú de repente vengan a la televisión como algo los que están muy arriba hablan muy arriba por ejemplo un Diego Luna que yo los admiro porque son grandes actores y los que quieras como uno a él vengan a la televisión como no mames cuando salieron de ahí pues yo creo que es un poco de ingratitud ¿no? son un poco de ingratitud los que realmente saben de esto la respetan y saben la pero a ver un Diego en una entrevista no sé qué me dijo le dije a ver recordemos que Wichos Víguez fue tu papá en una novela no 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 y todos tenemos una historia toma que te maquillen las nalgas cabrón porque te acabas de atravesar oye eso era de antes fíjate que la gente decía no es que los de la tele los del cine no quieren a los de la tele y los de la tele no quieren a los del cine y los de la tele y los del teatro desprecia la tele como diciendo jamás yo voy a hacer tele ahí están todos haciendo tele como David Feindel jamás iré a la televisión jamás jamás es como dicen o sea todo el tiempo dicen eso porque no los invitan pero cuando los invitan ahí van y oye y como dicen por ahí money talks claro todos tenemos un precio está neta güey para que no somos pendejos todos tenemos un precio tú estás trabajando ahorita en televisión que estás haciendo Luis Felipe cuéntame yo estoy haciendo tengo el pelo corto ajá tengo el pelo corto mira estoy haciendo un personaje hermosísimo en una serie que se llama Juegos Interrumpidos para VIX o qué para VIX con un elenco maravilloso y yo estoy feliz haciendo esta serie este es en VIX hice las mujeres asesinas y me quedé muy contento con la experiencia esa no la he hecho Pedro Torres hace mucho ajá pero ahora le hizo Carlos Bardazano a Carlos Bardazano ya se quiere sí y este y luego este ahorita me invitaron a hacer el gallo de oro y solamente salgo en el primer capítulo y ya lo van a estrenar el jueves ¿de qué? ¿pero qué es? ¿comendio o qué? no, no es lo de Juan Rulfo ya, ya, ya discúlpame ya, ya, ya pero ajá a ver no me gustas mirando de mi hijo tu pinche madre tampoco tengo toda la información en la cabeza espérame güey porque el señor Luis Felipe Tomaro así como lo ve usted también es flexible claro porque ha trabajado ha trabajado en este ¿cómo se llama? ¿el juicio qué? ¿cómo se llama? perder el juicio perdiendo el juicio perdiendo el juicio pero si también fui contigo a cuarenta y veinte no, pero estás hablando ahí con el pinche de Loza que es un chido ah, ya lo sé claro y aparte hiciste el papel de un pinche malandrinazo de un malandrin que usaba peleas clandestinas oye, y con Loza anda, le que hacía peleas clandestinas y con Loza cabrón ya, venga, pa'cá el pinche Gustavo que le gusta tirar de acá y tirar de acá y tirar de acá y tirar de acá y con Loza ya había hecho una película antes hace años donde era yo director técnico de un equipo de fútbol Atlético San Pancho Atlético San Pancho es que también algo que el otro día me manda el otro día saludo a los chicos de Atlético San Pancho que me da mucho gusto que sigan explotando la película después de veinticinco años consiguiendo tienen una publicación que se llama Atlético San Pancho y pues todos eran unos niños ¿me entiendes? como este caballero ¿me entiendes? siguen siendo el mismo grupo y viajan por México promocionando la película está bien está bien oye y en Azteca hiciste una versión venezolana que luego le hicieron en televisión que hizo Adrián Uribe ¿cómo se llamaba? la de el de la greña ¿cómo se llamaba? el taxista que hiciste en Azteca y luego lo hizo Adrián Uribe no lo hizo el esposo de Marín Villanueva sí pero Juan Carendón Santa María no no los Sánchez los Sánchez no eso fue lo que hiciste tú con Aras de la Torre ah claro güey sí 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 qué pendejo estoy ¿no? sí 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 pero era como del estilo una comedia no se hacen comedias así ¿qué disfrutas tú vas a hacer? bueno en televisión seguramente ¿o qué te gusta más? pues depende como usted de vena fíjate hay veces que me llega una comedia y digo guau me emociono muchísimo y me esmero y me aplico y se nota pero cuando por ejemplo para el cine te llaman ¿pides un poquito que del personaje cómo es de qué trata te gusta leer antes del cicio ¿no? y lo discuto y todo porque pues mira el cine es muy claro en cuanto a que trata de siempre de emplear tu perfil físico para o sea por en base a los estereotipos que están marcados dentro de la historia ¿no? o sea el bueno tiene que parecer bueno y el malo tiene que parecer mal o su perfil físico tiene que ir a camas con cara de hacha pero yo para interpretar te lo digo con toda sinceridad ha habido comedias que me han costado muchísimo trabajo y que sin embargo he salido adelante he hecho comedias con las que confieso que nunca pude he hecho dramas con las que también siento que no estuve a la altura de las expectativas que yo mismo me generaba y he hecho otras de las que me siento muy orgulloso como todo pero por ejemplo para ti que de lo que has hecho en tu carrera que sería como lo que a ti más te ha dejado satisfecho comedia drama a mí a mí los dramas los he disfrutado más tienen que ver con más con mi naturaleza me da la oportunidad de sufrir una catarsis en el escenario de poder detonar cosas que jamás o sea podría ser en la vida real ¿no? en el marco de la ficción o sea ser un hacendado tener gente o sea que tratas como esclavos golpearlos llegar a la cantina matar a dos regresar tener sexo violento y amanecer y que te den una pancita eso es maravilloso ¿has hecho personajes de gay? sí, claro ¿de besar? ¿de tener acciones en cama en escena de cama y todo eso? hice una película que se llama de la calle donde hay una escena terrible terrible yo soy un travesti yo soy un travesti y en un momento de la película pero un travesti que tiene un hijo y el hijo lo anda buscando que es Luis Fernando Peña él es el protagonista de esa película y cuando encuentra a su papá su papá no sabe que es su hijo y lo viola así de fuerte o sea si me estás hablando de eso no, no, no te estoy hablando de palabras mayores y además una película fuerte no es de chingada dime una cosa en serio hacer ese tipo de escenas te cuesta trabajo claro que cuesta trabajo pero al final el director es actor y que como a ver cabrones vamos alínse al compañero vamos a hacer esta muchisena todo lo que tiene que ver con rebasar el espacio vital todo lo que tiene que ver con el contacto físico todo lo que tiene que ver con cuestiones donde tiene que haber una enorme comunicación y un o sea hay un enorme una enorme conexión al actor con el que pasó esto lo conocí no lo conocía pero no hay muy jovencitos y lo hizo te gustó lo hicimos de una manera es como las escenas de contacto físico nos tenemos que posicionar siempre para la cámara es un lenguaje es una narrativa con la que trabajamos no es no nos ponemos así de que a ver no, no, no hay toda una narrativa hay una planeación lo que se llama puesta en escena para la cámara para que se vea lo que se tiene que ver ¿no? y este y cuando conoces esa narrativa evidentemente sabes que que tienes que hacer las cuestiones de contacto físico que están relacionadas con con la violencia tienes que hacerlo con muchísimo cuidado y ahí tienes que o sea evidentemente se ve tu nivel de entrenamiento como profesional de la actuación por cómo manejas la situación y cómo te relacionas con la escena tu conocimiento de cómo es que trabajas para una cámara para la luz etcétera tu relación con lo preparado y el entrenado que estés para hacer este tipo de cuestiones de escenas donde no solamente tienen que ver con la destreza y la habilidad sino con el conocimiento de lo que tiene que ver con la defensa y el ataque ¿no? y si está relacionado con el erotismo con el respeto enorme que tiene que haber con tu compañera con tu compañero porque están en un estado de indefensión digo la la este la el pudor es inherente al ser humano todos lo sentimos pues o sea si no hay más cuando hay gente en el centro hay gente observándote regularmente compañeros compañeras compañeras sobre todo que este conoces incluso a veces hasta su familia su marido no es fácil es fuerte es fuerte y sin embargo sabes que lo vas a hacer y que lo vas a hacer bien y que lo vas a hacer de una y que esa mira la actuación no se actúa la actuación se vive y tú tienes que darle vida a una situación si tú te pones a actuar se va a ver actuado si tú asumes o sea entras en esa situación y se asume en esa circunstancia se va a ver como se tiene que ver es como la comedia la comedia que parte de una verdad o sea sí y o sea parte de una tragedia y se termina convirtiendo en 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 una comedia claro pero el que está actuando es el actor es una tragedia lo que está y no es y es mentira digo si hay mucho respeto mucho respeto insisto en la forma de tocar a tus compañeros a tus compañeras si hay que besar lo tienes que hacer evidentemente con mucho respeto no tiene que ver la libido está completamente aislada porque estás trabajando con un lenguaje yo en comedia que yo ni actor soy bueno ya Gustavo me enseñó pero el besar a alguien que yo creo hombres no se siente cuando estás actuando güey hombre o mujer pues es lo que te digo es un poco difícil de entender para que la gente que lo ve en su casa porque como que no se siente no se siente no se siente como no se va a sentir volteate volteate voltea para atrás y vas a no sé no son duros los juicios pero la gente que nos dedicamos a la actuación no lo vemos o sea lo vemos totalmente alejado de lo que tiene que ver con el morbo es una cuestión de carácter estético es una cuestión de carácter artístico si entienden chicos a lo mejor a algunos no les entra en su cabecita pero el terreno que trabajamos se llama arte y lo que hacemos es el arte de la actuación no hacemos de repente las malas cosas por hacer y evidentemente pues buscamos que si se trata de que la gente entre en el terreno del autismo se va que se trata de que se prenda pues que se prenda no nos vamos a andar con el ahora yo te hago una pregunta con Rambert ¿te has enamorado de alguna actriz? por supuesto trabajando en un mismo proyecto en el acto en el acto ¿te has enamorado? claro entonces se siente claro a veces se siente pero no por lo que tiene que ver con lo que hacemos en la escena sino por lo que tiene que ver con la convivencia con las afinidades previo a las escenas la platiquita la comida y siempre ha sucedido cuando he estado fuera de México cuando estás como como chango rabioso solo ahorita hace rato hablabas de hijos tienes hijos claro que tengo hijos ¿cuántos hijos tiene? dos ¿cuántos veces te has casado? dos, muy hermoso una una vez te casaste sí, tengo dos hijos ¿te casaste y tienes dos hijos? no tengo o sea mi mamá mi mamá la mamá la mamá de mi hija es una y la mamá de mi hijo es otra ¿y tu hija es la grande? mi hija es la más grande ¿cuántos años tiene? treinta y dos ¿y estuviste casado con la madre? no ¿con ella no? con ella no con la que me casé fue con la mamá de Tadeo Tadeo qué bonito nombre Tadeo ¿y él cuándo tiene? veinticuatro ¿y cuánto duraste de casado? como ocho años ¿y ahorita estás solo? yo estoy solo bueno con mi hijo con Tadeo ¿y con tu hija cómo te llevas obviamente? ay muy bien ¿a qué se dedican ellos? mi hija ahorita está en en Austin Texas porque ella viaja con el gran premio de la Fórmula 1 es que el gran premio para la gente que lo está viendo pasó el domingo pasado ajá y entonces ella viaja el gran triunfo de Checo por cierto viaja por todo el mundo con el gran premio qué buena mamá chingonería pero entonces trabaja en FIA este internacional ¿qué es la 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 automovilismo ¿sí? ¿con ellos? sí no, no no es con ellos es con las empresas que evidentemente hacen todo el merchandising ¿o patros es para los senadores? sí, claro ¿y tu hijo? y mi hijo se dedica a la música y también le gusta mucho la actuación y hace su música y ha hecho algo de actuación claro claro estuvo conmigo el Malverde hizo una una serie que se llama La Flor Más Bella acá le van a estrenar una película que estaba con Silvia Navarro con la familia no ya le estrenaron una familia no sé qué también o sea de repente de la pandemia para acá le entró el gusto por la actuación y pues es normal también ¿no? toda la vida han estado conmigo cerca de mí en la escuela ¿y con la madre tiene relación de amigos? con las dos con las dos madres muy bien no tengo problemas por un tiempo mi querido en algún momento los tuve los años todo lo liman todo lo pero no estás en búsqueda de chaval tienes amiguitas no hay gente que conozco y me divierto y salgo y sí pero no no tengo ni novias ni nada por el estilo ya tuve las que me correspondían ¿pero tienes novias novias con derechillos? pues no sería algo que no te platicaría a ti ni a nadie pero que poca madre ni una chaquetita por eso justamente por eso justamente por eso ya te estaba jodiendo ya te estaba jodiendo por último día una cosa yo sé me quieres sopear y no les lo voy a permitir a ver mi hermano sabes cómo soy yo hoy te estoy jodiendo nadie jamás o sea en 44 años te he dicho ay Luis Felipe ¿qué pasó? ¿cómo que vamos a organizar un movimiento para que todos los que están estamos bien feotes? o sea todos estamos ¿no? no yo no le entro brother porque yo no le entro no no me queda claro yo no te equivocaste bueno dime una cosa ¿cómo ves a México Luis Felipe? el país yo no me meto en política esto no es de política yo tampoco ¿cómo ves a México hoy día? yo lo veo dividido dividido polarizado que le llaman ahora que está como muy de moda esa palabra sí yo lo veo dividido ¿y te da tristeza eso? me da mucha tristeza me da mucha tristeza porque genera muchos desencuentros y además innecesariamente porque es como una guerra intestinal no puede ser que o sea formamos parte estamos viviendo en la misma situación ¿el estar polarizado provoca la violencia en el país? evidentemente pues claro el resentimiento ¿no? el que yo piense que que lo que tú tienes a lo mejor no te lo mereces que me lo mereciera yo no sé veo unas situaciones muy extrañas y y cuestiones de política no me gusta mentirme porque no estoy muy tampoco pero eso nada más fue como una pinceleada no 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 o sea no se lo dejo a quienes conocen y saben mucho yo estoy enterado pero como ciudadano a mí me da tristeza no puedo opinar siempre hago demandas muy auténticas ¿no? hay cosas que me molestan que sé que puedo cambiar ¿no? hay cosas que me molestan que sé que no puedo usar nada ¿eres feliz? sí a ratos ¿qué te hace llorar? todo ¿por ejemplo? por ejemplo ayer estaba viendo en la tele cuando regresan los soldados con sus familias de los de hablas de Israel y de lo que está pasando allá no no de los de Israel es otra cosa es una cosa tendríamos que dedicarle un programa completo estoy espancadísimo eso sí me tiene peligrosísimo peligrosísimo eso me tiene de verdad muy preocupado no puedo creer que estemos viendo la guerra en vivo muy triste por cosas tan tan tontas que con una conversación se podría el diálogo cabrón ¿no? pero ¿qué te hace llorar entonces? me conmueve muchísimo todo lo que tiene que ver con la tranquilidad humana entonces cuando veo la relación de un padre con un hijo como eso digo los niños que se emocionan cuando ven a su padre llegar los animales cuando se ven que reconocieron a la gente con la que sienten un enorme afecto pero desde trinchera en una escena te hace llorar algo en el cine por ejemplo una buena fotografía una buena imagen un beso ¿qué te hace llorar a lo que tú te dedicas? o sea no me privo para nada la capacidad de conmoverme si me afecta tú has llegado tú has llegado al cine que llores que digas wow qué cosa y porque cuando era adolescente yo vine de Puebla me asustaba mucho porque me conmovían mucho las películas y me reprimía ese llanto y me costó años el poderlo superar ¿te daban miedo a expresar sentimientos? me daban miedo una cuestión como de una inhibición extrañísima porque me daban miedo sentirme juzgado o verme poco viril ante los ojos de los demás poco masculino ya no me vale absolutamente madre lloro por todo además me hace mucho bien es una oportunidad para purificarme para liberarme claro y lo hago sin el menor empacho y en mi trabajo mis emociones y mis sentimientos se los presto con toda la transparencia y con toda la honestidad de mis personajes y hay días que trabajando con él por ejemplo hace años no muchos pero hace años hacía una obra con Edwin González que se llamaba Un día particular donde el personaje lloraba mucho empezaba la obra y el personaje estaba llorando porque ya sabía que iba a morir ¿no? y era un hombre homosexual que sabía que iba a morir porque estaba siendo perseguido y estaba escondido en un departamento en los tiempos del fascismo de Mussolini intelectual homosexual sabía que iba a morir y lloraba mucho y hablaba todo el tiempo con un hombre que era su pareja y le contaba su vida y lloraba y entonces a mí me encantaba esa obra porque a mí yo no tenía iba y me terapeaba yo ahí ¿me entiendes? le prestaba todo lo que había toda la carga emocional que había en mí y yo cuando salía del teatro salía como nuevo salía como si hubiera ido a un masaje ¿me entiendes? como nuevo sí de verdad porque el llanto es purificador el llanto te elimina hace que elimines toxinas la toxina más fuerte que tenemos en el cuerpo humano son las lágrimas más que el sudor hay que darle circulación más que el sudor por eso cuando uno llora mucho terminas agotado ¿no? si te das cuenta cuando lloras mucho ¿por qué crees que los niños que lloran se depuran se limpian claro y esa es la onda y si tienes la oportunidad de hacerlo y cuando eres grande por eso digo el hombre cuando deja de llorar de reír cuando deja de reír empieza a morir esa es la otra claro yo lo sé por supuesto y por eso cuando algo me conmueve ni me lo reprimo ayer estuve viendo y veía y además no paraba y veía otra y me decía ya párale yo veía otra y me emocionaba igual yo vi el otro día hace como cuatro años vi la película la vieja esa de ¿te vas? el leñito el del globo lloré como pinche chango rabioso ahora que estuve de viaje que fui con mis hijos que estuve en París con ellos llegué a París después de muchos años de no estar ahí lo digo con toda humildad sin presunción y me dieron unas enormes ganas de llorar y de estar ahí eres que tienes que ver esas cosas porque pensé que a lo mejor la vida ya no me iba a dar la oportunidad de volverlo a hacer y estar y estarlo con mis hijos y verlo de una manera distinta haberlo visto cuando tenía la edad de mis hijos y verlo con ellos ahora a mí me conmueve y me emociona mi familia el ver a mi hijo al ver a mi hija al verlos me conmueve mucho me tocan las fibras más delicadas y más auténticas y no me lo voy a reprimir nunca está padre eso por último dime algo ¿te arrepientes de algo en tu vida hasta el día de hoy? no ¿de qué te arrependerías? no sé no sé yo por ejemplo el no haberle dicho mi mamá tiene 86 87 años y no hasta hace poco le dije cuando usted tiene mis panic attacks muy fuertes hace 20 y tantos años le dije te quiero el no haberle dicho te quiero cuando tiene 40 ah no no yo sí yo sí la verdad pero algo que tú te arrepientas de tu vida no este ah por ejemplo me arrepiento de no haber escuchado a a personas que siempre me han demostrado su cariño y su afecto en en cuestiones que tenían que ver con con involucrarme en en cosas donde a la vista de todo estaba yo perdido no relaciones tóxicas por decirte algo no tú me dices no ¿qué haces? el haber escuchado eso ajá y no escuchar y tú estar pensando que estás haciendo lo correcto y cuando la realidad se te viene de frente o sea cuando te ve la noche claro o sea cuando es la parte que es doloroso dices debí debí este haber abierto y la actuación se trata de eso de saber escuchar y sin embargo todos en la vida la actuación la actuación se baja el 97% pero hay momentos en la vida que no escuchamos que o sea parece que estamos sordos y nos lo están diciendo nos lo están diciendo ve y luego cuando tú lo ves o sea replicado en otros dices pero ¿qué me pasó? ¿hay amigos en este medio? sí ¿reales? pues mira yo no sé ¿tú tienes amigos? tengo amigos ¿más de cinco? no creo o sea ¿sabes que tengo muchas amigas? tengo muchas amigas ¿eh? sí sin ningún tipo de no, no, no sin ningún tipo de de interés de interés sentimental o sexual no, no, nada amigas amigas que les hable que le diga aquí te voy a ver y vamos a platicar vamos a caminar y vamos a dar una vuelta vamos a comer sin que haya ningún interés de por medio vente a mi casa descansa en mi casa quédate conmigo pásate un fin de semana sin ningún tipo de de nada como de brothers de brothers y he hecho grandes grandes amistades en la vida con mujeres eh que que yo adoro con todo mi corazón ¿no? Luis Felipe aprecio mucho que hayas venido y que te confías y platicar ¿te gustó? me encanta siempre que me invierto contigo muchísimo él es Luis Felipe Tobar gran amigo gran actor un gran ser humano gracias nos vemos la próxima